Bienvenidos a Chihuahua, la ciudad de 18 hermanos. Mi nombre es Álvaro Reynal y esta es mi historia. Vengo de una familia que nos enseñaron a hacer las cosas bien. Mi papá me inculcó el ejemplo del trabajo de la familia y del servir a los demás. Al tú relacionarte con otros 17 hermanos, pues tienes que aprender a aceptar y a respetar a cada uno. Te hace una persona muy sensible para que sepas qué es lo que necesita cada uno, ya sea cliente, colaborador, proveedor, para darle lo que necesita para que siempre sea un ganar-ganar, que tú ganes y que uno gane. La semilla de los empresarios es el emprendedor y me gustaría ser un empresario que no solamente vea por sí, sino que vea por la sociedad, que vea por el medio ambiente y que busque que eso sea sostenible. Son las ganas, es el esfuerzo y la persistencia y sobre todo a la familia lo que nos hacen que alcancemos nuestros sueños. Y eso es 18 hermanos. Hola tiburones, mi nombre es Álvaro Octavio, nosotros venimos de Chihuahua, de la empresa 18 hermanos, y venimos a presentarles un proyecto de energía. Estamos hablando de bioetanol para combustible. ¿Cómo lo pensamos hacer? Es una planta de producción de 50 mil litros diarios, alrededor de 18 millones de litros por año, con ventas de 330 millones de pesos por año, con utilidades de 200 millones, con un costo de producción de 2.5 pesos por litro. Un costo que podemos competir no solamente con gasolina nacional, sino con gasolinas extranjeras. Es un producto que se ha utilizado en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, y que no más en México no se ha podido hacer por una cuestión de soberanía, una cuestión de seguridad alimentaria. Ahorita la tecnología ya está. Cualquier vehículo puede utilizar el etanol a mezclas del 10%, y solamente vehículos adaptados pueden utilizar mezclas hasta el 100%. Creo que México está listo. Las reformas ya están apoyando a los biocombustibles. Álvaro, yo no he entendido nada. ¿Qué vendes? ¿Vendes gasolina? ¿Vendes huevos? ¿Vendes...? Vendo etanol para carros. Lo que pasa es que esto es parte del negocio 18 Hermanos y nosotros venimos con un proyecto que es biotanol. ¿Ustedes se dedican a poner huevos? ¿Producimos huevos? Lo de los huevos es puro... Lo de los huevos es... Pura decoración. Decoración, sí. Es con lo que mantienen su invento vivo. Es con lo que mantenemos, así es. ¿Con huevos? ¡Con muchos huevos! Así es. Entonces, ¿esto es un sustituto de la gasolina? 100%. Es etanol. Pero, a ver, ¿cuál es la diferencia del etanol, de la caña de azúcar, contra el de ustedes? En cuestión de relación bioenergética, tenemos una relación de dos a uno. No le hables de ustedes. Hay que hablarle más íntimo para que se anime. Y producimos dos litros de etanol por uno que se consume. ¿Cuál es la materia prima? ¿Tiene patente? ¿Cuál es la invención? No hay invención. Esto se ha utilizado por muchos años, nomás que somos los primeros en México de poderla lograr cultivar. Y ahí está el secreto. ¿Cuál es tu materia prima, Maíz? ¿Cuál es la materia prima? No. Es... Secreto. Secreto. Así es. Está cañón. Con secretitos andemos ahorita para que te invertan. ¿Cuánto quieres para el negocio? Por eso son los huevos, para que... Sí, para que le entres así. Es un negocio, como saben, es de energética. ¿Cuánto quieres? Son 600 millones. ¿De qué? Estamos pidiendo 50 millones por un 8%. ¿50 millones? Estás pidiendo 50 millones de pesos por 8%. Sí, sí. Estamos dispuestos. No, pero es que hay que entender los números. El 80% del negocio. No, pero hay que entender los números. Dijiste que tienes 330 millones de pesos de ventas, ¿correcto? Y con 200 millones de pesos de utilidad. Así es. Medilla. ¿Eso ya lo tienes en...? ¿Eso fue en los últimos 12 meses? No, no, no. No estamos en producción. Hasta ahorita estamos solamente en... Ahorita estamos en cero. No tengo dinero para poner una planta de 300 millones. Ahorita estamos... Es nada más el proyecto. Esto es una proyección. Sí, venimos trabajando más de 4 años en el proyecto. ¿Cuánto dinero han invertido en este proyecto? Más de 3 millones, 4 millones. O sea, ustedes han metido 3 y lo están valorando en 600 millones. Sí, 200 veces más. Y no tienen patente. Ni venta. Sí se requieren huevos para pedir eso. ¿Cuántos años tienes, Álvaro? Tengo 34. ¿Y empezaste mucho, hace mucho a hacer negocios, apenas? Desde los 16 años. ¿Son hermanos? Somos compañeros de trabajo. ¿Y dónde están los otros 17? Pues... Están en Chubagua, los tengo repartidos un poquito... ¿Son 18? Somos 18, sí. A ver, entonces ya entendí. ¿Ves este ingrediente, esta materia prima misteriosa, secreta? Así es. Que se da en algunos lugares de Europa, que nadie había podido lograr cultivarla aquí, que tiene dos veces más efectividad que el etanol normal. Así es. Y requiere 50 millones de pesos para montar toda la planta, el proceso y todo para hacerlo. En esta cantidad son 430 millones. ¡Ah, caray! Si alguien de nosotros te da 50, ¿de dónde vas a sacar los otros 380? Pues es la primera vez que presentamos el proyecto. O sea, ¿buscarías otros inversionistas? La idea sí. Yo no puedo... ¿Qué pasa si yo pongo 50 millones y no encuentras los otros inversionistas y ya bailó mi lana? ¿Ya bailo? No puedo empezar. Por eso, no puedes empezar sin los 420. No se puede. Yo no veo un negocio de demasiada escala que ahorita, hoy por hoy, no ha funcionado. Puede ser una buena idea. Ojalá y le peguen. Yo estoy fuera. Lo que me estás diciendo es, quiero 50 millones, pero no puedo empezar si no junto 380 más. Por esa razón y porque mis 50 millones, si los tuviera, porque es una fortuna y es una cantidad que yo no puedo invertir y menos por un 8%, y porque no sé si vas a encontrar los otros 370 y porque no le entiendo al negocio. Yo estoy fuera. Sí, yo también estoy afuera. Mira, yo creo que lo que tú descubriste es una cuestión más agro que tecnológica, porque no tienes patente. Este es un negocio completamente diferente. Creo que requieres un socio que sea experto en eso. Por esas razones, yo estoy fuera. Mira, la verdad que creo que es un negocio muy grande, muy complejo. Yo no estoy para ese tamaño de negocio, si es que estoy fuera. Gracias. Con permiso. Gracias por su tiempo, ¿eh? Creo que es una oportunidad para darnos cuenta. O sea, no es fácil. Hay que caer una y un mil veces para darnos cuenta dónde estamos parados y qué hay que hacer. Y este es un paso más. Sí, era un negocio de huevos. Sí.